Evangelio del día de hoy 10 de octubre del 2022 lectura del santo evangelio según san lucas 11 29 32 en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de jesús y él se puso a decirles esta generación es una generación perversa pide un signo pero no se le dará más signo que el signo de jonás como jonás fue un signo para los habitantes de nínive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación cuando sean juzgados los hombres de esta generación la reina del sur se levantará y hará que los condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de salomón y aquí hay uno que es más que salomón cuando sea juzgada esta generación los hombres de nínive se alzarán y harán que los condenen porque ellos se convirtieron con la predicación de jonás y aquí hay uno que es más que jonás palabra del señor gloria a ti señor jesús bendiciones hermanos que todos estén bien escuchando el santo evangelio gracias la reflexión de la lectura de hoy es el signo de jonás pedir hermanos una señal es un esfuerzo por eludir el necesario y laborioso camino de la fe hermanos sabemos que la fe consiste en confiar en dios en confiar en su palabra y no caminar por el valle de las tinieblas es dejar que el grano de mostaza crezca hermanos y la profundidad de nuestro interior florezca el amor por dios por jesús el señor por otro lado hermanos la insistencia en signos y milagros que abunda entre todos los fieles de cualquier religión hermanos no solamente en la palabra nuestra nuestra en la palabra del señor en la palabra que leemos en el santo evangelio que es la palabra de nuestro señor jesucristo sino también en cualquier religión es un como podemos llamarle un cortocircuito en el camino de maduración en la fe jesús hermanos se niega a dar otro signo que no sea el de jonás que trata del viaje de jonás a través del vientre de una ballena se acuerdan hermanos hacia una mayor fe aunque hermanos sin quererlo jonás se deja nacer a la fe es un bautismo también un misterio pascual que cada uno de nosotros hermanos debemos sufrir a su manera cada uno y con la ayuda de la gracia de dios para llegar a la fe auténtica en cristo jesús el señor y una vez que lleguemos como job también que tuvo pruebas muchísimas pruebas y dios vio la fe de job así también el señor vio la fe en jonás tenemos hermanos nosotros que cada día pedirle al espíritu santo que aumente nuestra fe que fortalezca nuestra fe para poder seguir al lado del señor seguir en su camino maravilloso porque no es decir como dice el señor 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 yo creo en ti yo confío en ti pero en la primera prueba que nos da nos decaemos totalmente tenemos que luchar hermanos hay que luchar hay que batallar contra el enemigo con todos los problemas que se nos presenten nuestras vidas para poder decir yo tengo fe en el señor yo confío plenamente en dios y sé que él que conoce mi corazón y conoce la fe que tengo pues él me va a sacar me va a ayudar va a hacer que mis problemas se conviertan en bendiciones y porque hermanos también no no pensar que esos problemas que tenemos son también bendiciones de dios son pruebas porque él no las da porque nos ama mucho nos ama con un amor perfecto entonces deberíamos de nosotros aceptar tal cual vengan las pruebas con amor con agradecimiento porque el señor de esa manera mide la fe en cada uno de sus hijos amados como la midió en joven como la vio en el centurión como vio la fe en ese hombre leproso en ese ser leproso como vio la la fe en jonás como vio la fe en moisés y en tantos y en tantos personajes maravillosos de la historia del tiempo de nuestro señor jesucristo y del tiempo de nuestro padre también entonces hermanitos agradezcamos siempre al señor por lo malo por lo bueno por lo triste por lo que destruye nuestro corazón también hay que darle gracias porque él sabe y nosotros tenemos que saberlo también que él nos va perfeccionando en nuestra fe en nuestra fortaleza para aceptar todo de él porque él sabe porque lo hace porque tenemos hermanos que vivir abandonándonos a la voluntad del señor no vivir tristes no vivir llorando no vivir sumergidos en la en ese pozo oscuro que es la depresión si caemos en depresión hay que saber salir tenemos que poner toda la fuerza de nuestro espíritu el señor nos ha dado un espíritu de poder y también nos ha dado el conocimiento de la oración para poder salir de todo trance oscuro de nuestras vidas hay hermanitos que nos escriben de que están sumergidos en la oscuridad en una terrible depresión hay que orar por ellos aunque no sepamos sus nombres hay que orar por ellos los invito a orar por ellos porque eso le agradaría muchísimo al señor que nosotros seamos piadosos y misericordiosos y misericordiosos como lo es él también no hay que criticar si la persona por por esto porque se le murió el gato se deprime o porque no tiene trabajo se deprime no es así hermanos todos somos seres humanos y tenemos a veces como se dice en lo cotidiano tenemos un bajón pero si sabemos acudir al espíritu santo inmediatamente vamos a saber qué hacer y el espíritu santo va a actuar en nuestros corazones y no va a permitir que nuestra fe se decaiga se debilite y menos aún de dejar de creer en dios y menos de dejarlo de amar amemos siempre a dios porque él es nuestro salvador nuestro creador nuestro redentor nuestro salvador él es todo en nuestras vidas y por él estamos aquí tengamos mucha fe en el señor y mucha fe también nosotros mismos amemos nosotros para poder amar a nuestro prójimo porque si nosotros no nos amamos si nosotros no amamos o decimos amamos a dios pero nos cae gordo por decir así un hermano pues no estamos amando de verdad ni a nosotros mismos mucho menos a dios hermanos bendiciones para todos espero que hayan entendido algo de la palabra del señor y que la apliquemos a nuestras vidas yo estoy haciendo eso hermanos gracias bendiciones para todos hermanos amados gracias por suscribirse activen la campanita para que les llegue las notificaciones de cada nuevo vídeo den like comenten y compartan que dios los bendiga con abundancia a cada uno de ustedes y a toda su familia generosa y amorosa gracias amén